bienvenidos a un nuevo vídeo mi vida gente estoy súper emocionada porque ustedes están acá en un nuevo vídeo y porque hoy me acompaña mi buen amigo josh quiero contarles que estoy en un espacio que gracias por darme el espacio de donde estamos hasta bien cómoda estoy aquí cuéntame josh exactamente por qué te dije que quería que grabar porque resulta que la querida salina 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 quería no estamos empezando mal pero bueno porque resulta que mi querida seina quería aprender algunas palabras en cachiqueta creamos que cuando se lo dije le dije el nombre del idioma te costó pronunciar cachiqueta eso se lo dije en los chapin awards pero bueno sin nada más que decir comencemos con este vídeo entonces resulta que hoy vamos a tener la oportunidad de aprender tal vez más de una palabra en español tal vez yo creo que la mayoría la conozca y vamos a estarla traduciendo al idioma cachiquel porque es un idioma que hablan acá en chimaltenango incluso en otro departamento verdad aquí en chimaltenango ya hablaban chiqueles de antes o como la cosa mira realmente en chimaltenango y empezaron a hablar también cachiquel en diferentes lugares pero pone hay algunas comunidades como san juan comalapa que con linda con otro departamento con otra de otro municipio de otro apartamento entonces mezclan como el quiche con el cachiquel y cambia mucho la pronunciación de las palabras ahora te voy a poner unos ciertos ejemplos para que más o menos sepas a qué me refiero con que cambia la pronunciación de las palabras incluso una sola letra hace la diferencia con la pronunciación este cuantos idiomas hablan en guatemala mira en guatemala se hablan 22 idiomas mayas no incluyendo el garífuna ni el xinca ni el inglés entonces y el español obviamente que sería uno de esos también entonces de los 22 idiomas mayas aquí en chimaltenango se habla el cachiquel y también se habla en cierta parte de la población el quiche generalmente aquí en chimaltenango hay muchas tiendas pero las tiendas que están acá en chimaltenango no es que sean chimaltecos quienes la ponen de hecho se le llama a los que tienen el chino en la tienda no sé si has escuchado el chino pero estos chinos tienen a ser provenientes del quiche son trabajadores tienen del quiche a trabajar acá y se quedan aquí viviendo para poder tener la tienda entonces ahí fue donde aprendí algunas diferencias entre el cachiquel y el quiche que te quiero contar en este vídeo pero bueno amigos para empezar quiero con las primeras quiero empezar con las primeras tres palabras que digo al finalizar mis vídeos ok pero quiero que salina las pronuncié y hoy salina no se va hasta que no pronuncie correctamente las tres palabras solo me acuerde yo me acuerdo me acuerdo me acuerdo me acuerdo que cuando te despedís decís kitty que es este adiós adiós y el otro es a la cuenta vi que es con cuidado con cuidado cuídense ok no es que les vaya bien perdón ya ve ya ve ya ve que les vaya bien adiós a la cuenta vi ajá que es que les vaya bien y el otro es que es súper difícil de pronunciarlo porque es como que y yo en show ya chic algo así sí pero es que ya dice y es john john cholla cholla es una ch cholla no es ese h es di chetos chetos ahí está yo en show ya yo en show ya y yo en show ya a chic y yo en show ya a chic y yo en show ya a chic la palabra correcta es yo en show ya chic pero como digo y yo en show ya el y es el y normal en español que es como adiós que les vaya bien y cuídense entonces es kitty que es adiós a la cuenta vi que es que les vaya bien y yo en show ya chic ahí está viste así es este cual es cuídense cuídense si ya puedo tres palabritas ah sabes yo sé una pero no estoy segura si es así ut y petik bienvenidos si si es así pero se pronuncia ut y petik qué triste con la k como ut y petik es que espérame pero está bien o sea si está bien que se pronuncie también ut y petik normal ut y petik ahí está así qué increíble cómo se siente el cambio de acá cuando estoy tratando de pronunciar las palabras que son con mucha sifonía creo que se llama la colocación de la lengua y el paladar por ejemplo hay una palabra que cuando yo empecé a aprender cachiquel que me marcó mucho que es el número 40 cuarenta cuarenta ¿por qué? porque la pronunciación ¿cuál es? se dice kakash 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 veo que la lengua la mueve como de arriba abajo es kakash decís kakash 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 y la segunda es como que kakash 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 no no puedo haz esto kakakash pegala mira esa es tu lengua y yo esta es tu lengua ajá esto pégalo al paladar kakash 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 el aire como que enllanta empujale empujale kakash kakash no no puedo la l la l es l más l l empuja aire kakash 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 la l normal y saca aire kakash 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 se escribe kakal ajá pero se pronuncia kakash es como que por ejemplo quieres estar pronunciando una palabra y al final terminas con la l kakash kakash ajá kakash no no puedo con l no con ajá kakash ves que lo complicado que haces super ¿cuánto te demoraste para aprenderlo a decir? casi dos semanas porque tenía examen de los números entonces tuve que aprendérmelo bien y yo siempre he sido muy exigente conmigo mismo al pronunciar bien las cosas ajá así como aprendí también a pronunciar bien el inglés pues también quise aprender bien el kachiquel pero por ejemplo por ejemplo cuando tú vas a encontrarte alguien ahorita que esté tarde no le dices una palabra específicamente que signifique hola ajá kachiquel no existe el hola porque el hola se escucha muy informal muy irrespetuoso entonces es buenos días buenas tardes o buenas noches ¿ya? así como ahorita que es buenas tardes es shkakir ¿cómo? shkakir 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 ¿algo así? shkakir shkakir con la j más suave pero este es shkakir que increíble por ejemplo para decir buenos días es shkakir ¿cómo? shkakir en todo el vídeo estoy ¿cómo? ¿cómo? shkakir 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 es mucho la lengua y el cielo y la boca shkakir shkakir pero puedes decir shkakir no hermano shkakir shkakir y unogel que significa buenos días maestra o no si ok entonces ¿sabes qué? ahora enséñame del 1 al 5 por lo menos te vas a aprender hoy aunque sea el 1 shkakir 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 y cají cají y cají es el 4 o 5 como cairos y cají uo el 5 es como que wow 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 son dos o 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 huñ caí o chi o chi o chi o chi o chi oным usi o chi 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 caí 3 o si a 4 es la cajín como si cajín no sé la n sólo cají y el 5 es wow es difícil obviamente en un día no te lo vas a aprender pero así se tiende a decir los números del 1 al 5 te quiero enseñar ahora sí la diferencia entre el quiche y el cachiquel y el cachiquel que se habla en san martín chilotepeques con el de comalapa y con el de chimaltenango que cabe recalcar que san martín viene siendo un municipio de chimaltenango dentro del dentro del mismo departamento o sea que si vamos a otro departamento inclusive hablan a veces otro idioma porque porque yo mencionaba que hay 22 idiomas más de los que hablan aquí en toda guatemala aparte del español claro sí correcto entonces por ejemplo te voy a poner de ejemplo la palabra bueno el animal conejo conejo y también la pronunciación es complicada porque se dice un bus un bus con la l con aire un bus con la l con la lengua arriba un bus 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 algo así tú puedes decir solamente mal puedes decir un bus un bus un bus un bus que es más conocido pero realmente que si se brote la lengua tendría que ser un bus un bus va a ver ese animal que es el conejo ese animal el conejo se dice en comalapa y muro pero por algunas personas como la pala le dicen y muro o en san martín porque se escribe la u con dos diéresis arriba escribe así la u entonces esos dos diéresis arriba pueden ser que en otro lado la traducción como para decir y muro entonces por ejemplo aquí en chico en más centro es un muslim otro lado es timur entonces tiene sus diferencias por ejemplo huevo que es está por 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 te lo digo así para que tu propósito sería bueno pero se dice sac morf bosa morf es aquí llevó tenango huevo en peach cabrán mucho en incluso sac mo love en donde Igual en kiché pueden ser diferentes. O sea que en el propio kiché también lo pueden cambiar. Sí, como te digo, puede ser que, por ejemplo, tu papá kikachiquel, tu mamá kiché, se mezclan los dos, comparten diferentes palabras y las cambian. O sea, digeribilización de pronunciaciones y por eso es de que hay mucha distinción en pronunciaciones. Por ejemplo, aquí decimos saquer, en otro lado dicen sakarik. En otro lado dicen saquer. Entonces tiene que ver mucho de la ubicación donde estén, pero la central es saquer. Wow, entonces está súper interesante porque sinceramente es de admirar porque creo que el habla la tienen pero tan suelta que siente aquí un cambio cuando yo quiero tratar de pronunciar algo. Entonces yo creo que lo poquito que hoy estamos aprendiendo, me voy contenta y voy a ir prácticamente ya despidiéndome. Solamente vamos a repetir otra vez los números porque quiero irme con, ajá. Era entonces, ¿cuál era? Decime, contame. Era uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Que me la onda! Ya no te quiero. Vamos, uno, dos, tres. Uno. Jun. 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 ¿Cuál es mi? Uno. Jun. Dos. Caí. Caí. Me caí. Ajá. Uno. Jun. Dos. Caí. Tres. Me caí. O sí. O sí. Cuatro es... Es como me caí pero con la jota. Me cají. Cají. Ya te iba a decir me cají. ¿Por qué así me estás diciendo? Cají. A ver, espérate. Uno es... Recuérdate de junior. Ajá. Jun. ¿Sabes? Me voy a acuérdate de junio, pero... O junio. Sí está más fácil decir junio. Jun. Uno. ¿Por qué junio en inglés? Porque yo... O sea, es que la manera que aprendí inglés es bien loca. Así que mi idea es esa. Junio en inglés. Porque se escribe como june. Entonces... Solo me acuerdo de jun. ¿Sí? Jun, pero no se dice jun. Uno es jun. Correcto. Por eso te digo yo haciendo idea. Yo solo me recuerdo de junio. A veces que se me hace la palabra es jun. Va. Déjame. Jun. Jun es uno. Dos es dos. Repetí. Tengo sueño. ¿Te estás durmiendo? Sí. ¿Me caí? Me caí. Va. Uno es jun. Dos. Caí. Tres. Lleva algo así. Lleva algo así de... Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. No le saqué la madre, pobrecitos. Así hiciste. No, amigo. Esto. No le estoy sacando a la madre. Ahí está. Ahí borraces. No. Se va a ir de una vez. O, sí. O, sí. Ajá. Cuatro. Cají. Cají. Y el cinco es... Wow. Solo es una palabra. Bueno. Jun. Ajá. Jun. Caí. O, sí. O, sí. Espérate. Cají. Y... Wow. Siento que tu mente pensó en el mecají. ¿Verdad? No. Estaba pensando cuál sería. Yo siempre estoy pensando que va más adelante. A pesar que estoy queriendo... Quieriendo... Ajá. Correcto. Entonces... Jun. Ahí. O, sí. Ají. Wow. Yeah. Así que gracias, Josh, por haberme enseñado que sea un poquito de lo que vos sabes. Porque sinceramente no es tan fácil. Eso te lo puedo decir. No. La pronunciación. Este aquí. Yo siento que tenés... La manzanita. Bien suelto. Bien suelto. La manzanita. Tenés bien suelto aquí. O sea... Mira, yo aprendí... Todavía pasan que lo hablan. Yo tenía como mis 12 años cuando empecé a estudiar cachiquelé en el colegio. Entonces, tal vez sí. De hecho, cuando empecé no era tan famoso el aprender cachiquelé. Y incluso mis propios compañeros se burlaban de mí por la pronunciación. Porque me decían... Ah, ya viene el que habla... De verdad. Entonces, o sea, solo de por siempre molestadera. Y le hace el ruido de la garganta. Ajá. Entonces yo decía así. Y ahora que ellos ya están grandes y saben que yo hablo por lo menos un poco a cachiquelé y me defiendo en hablar. Se quedan como que... Ah, la madre está. O sea, así les funcionan las calles. Entonces, yo les digo, Matios, guachalales, por ver este video. Gracias por ver este video. Ay, qué teme, Matios. ¿Cómo? ¿El Matios? ¿No es Matios? Es Matios. Matios. Es que esa palabra yo la he escuchado mucho. Cuando a veces voy a un lugar y compro algo, me dicen, Matios. Y yo, ay, gracias. Se escucha bonito. Matios. O también me dicen la de... ¿Cómo es? Uts y Petit. Uts y Petit. Ajá. Bienvenidos. Así que, ¿qué les puedo decir? Yo me voy despidiendo y estoy súper contenta de haber aprendido un poquito de cachiquelé. Y aparte, espero pronunciarlo bien también. Y aparte, algo que sí quería, quizás, como mencionar por acá, es que me han contado que hoy en las escuelas ya están enseñando el idioma maya. Ya dan clases de cachiquelé. Buenísimo. Sí, porque realmente, agregando lo que estabas diciendo, hay lugares donde ya se está perdiendo el idioma. Hay un idioma maya que se llama el Pocomchí, que se habla en las Verapaces, que actualmente lo hablan aproximadamente unas 35 a 40 personas, nada más. Nada más. Y estas personas, quienes lo hablan nativamente, no pueden escribirlo todavía. Entonces, no hay como una forma de traducirlo para poder plasmarlo y tener por lo menos un, ¿cómo se llama? Como una secuencia de que alguien habló y le enseñó el idioma. Entonces, es un idioma que está a punto de extinguirse. Qué triste. Entonces, por eso, si ustedes tienen mamás o papás que hablen cachiquelé, que no les dé vergüenza. Hubo un tiempo donde sí era mucho de discriminación, de burla, porque tú hablas cachiquelé. No, o sea, ustedes aprendan que es algo valioso. Además, la verdad que a chiquel se les hace más fácil el aprender el inglés, porque le tienen muy dominada toda la garganta, ¿ya? Entonces, igual, si ustedes tienen indumentaria maya, úsenla, se ven tan bonitos. Hoy vimos a unas nenas hermosísimas con su traje típico, que hasta en una foto nos tomamos ahí con ellas. Y pues, bueno, sí dejo que te despidas de tu canal, de tu video. De mi canal no, de mi video. Hay videos para largo. Así que pues nada, mi gente, gracias por estar aquí viendo este video, por haberme apoyado. Y dejar tu bonito like por compartir el video. Y sobre todo, si puedes ir a darte un paseo por el canal de Josh, lo puedes ir a hacer y a apoyarlo. Y gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Woohoo! 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 ¡Woohoo!